¡Ay! ¡Ay! La vida me edifican, no sé, la camarada que me pedo. La vida está lleno, para que me cuesta el camino. Ya hay por fin, al fin, al fin, al fin. ¿Por qué te dan, si I ask you to dan? ¿Qué es mi papá? 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!